Sultana, Sultana Hurrem. Esma, ¿qué pasa? ¿Y los niños? No, los niños están bien, Sultana. ¿Dónde está Mariam? ¿Se siente bien? Mariam está bien. Me despidieron, Sultana. Quieren enviarme al viejo palacio. Me dijeron que son órdenes de la Sultana Maidebran. Planean enviar a muchas criadas allí. ¿Los niños están bien? Sí, Sultana. Permanece con ellos, Esma. Tráeme mi ropa ahora. Vamos, ya muévanse de una vez. Es increíble. ¿Acaso no me oyeron? ¿Qué te pasa, Nesma? No me toques. Somos las criadas de Hurrem, ¿entiendes? Así que ten más cuidado. Te diré algo. No me desafíes. No planean una rebelión contra nosotros, ¿verdad? Haré que te expulsen de aquí. Solo inténtalo. ¿Fidan? No quieren hacerme caso. Se niegan a moverse. Dilo amablemente y te harán caso. Señorita Firial, ¿es cierto? Realmente nos expulsarán. Sí, es verdad. Se irán a vivir al viejo palacio. Luego, sus contratos acabarán. Muy buenos días, Sultana. Estoy a su disposición. Espera afuera, Zumbulag. Sí, Sultana. Sultana, ya estamos juntando a las criadas como lo ordenó. Perfecto. Quiero que se vayan todas antes del atardecer. Por ala. Sé lo que haces, Gulag. Me dijeron que eres responsable por el trabajo sucio de Hurrem. Sultana, yo... Pero no solo eso dijeron. También aceptas sobornos de los comerciantes hace tiempo. Y tomas el tributo de todos. Allah sabe que eso no es cierto, Sultana. Sultana, sobornos, tributos... Vamos, no mientas, Gulag. Los dueños de las tiendas se quejaron de ti. Mira este papel. Escribieron todo lo que has hecho aquí. No sé de qué hablan. Me acusan falsamente porque me negué a aceptar los sobornos, Sultana. Si no me cree, puede preguntarle a los comerciantes honestos. Pero eso no es suficiente. Las criadas de la herencia han quejado de ti. Dijeron que tú las acosas todo el tiempo. Esas son mentiras, Sultana. Le juro que me incriminan falsamente, créame. ¡Cállate! ¡Guardias! Llévenselo y enciérrenlo. Debes saber cuáles son sus límites. Sultana, créame, son mentiras. ¡Vamos, vamos! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente, Sultana! ¡No hice nada! Señorita Firial, ¿qué sucede aquí? Cuéntamelo todo ahora mismo. La Sultana Maidebran hoy decidió despedir a las criadas, cuyo trabajo no es satisfactorio y que han excedido el tiempo límite. Las enviará al viejo palacio para que se casen. ¡Ninguna se irá a ninguna parte! Pero, Sultana, yo... Me callaría si fuese tú. No quiero ver tu rostro. ¡Sal de mi vista! Sultana, fueron órdenes. No me desafíes, Firial. Maidebran no puede decidir qué hacer con mis criadas, porque son mías y yo decido qué hacer. No todas son criadas suyas, Sultana. La mayoría trabaja en el harén. ¡Dije que nadie se irá a ninguna parte, Firial! ¡O haré caer el harén sobre tu cabeza! También se llevaron a Gulag, Sultana. Dijeron que lo expulsarían. Sabía que ella haría esto. La Sultana Hurrem sin duda hablará con el Sultán sobre esto. ¿Y qué? No me importa. Ejecutar la ley es mi responsabilidad. ¡Salgan de mi camino! ¡Muévanse! ¡Por favor, Sultana Hurrem! ¡Déjame pasar! ¡Dije que se muevan! ¡Salgan de mi camino! ¡Por favor! ¿Qué es esta descortesía? ¿Qué sucede, Hurrem? Te veo enfadada. ¿Pretendes no saberlo, verdad? ¿Quién te crees que eres tú para decidir qué hacer con mis criadas? Soy la directora del harén. Tengo el poder para tomar cualquier decisión que considere correcta. No pensarás que debo pedirte permiso. ¿Qué estás haciendo? ¿Intentas ocupar mi lugar? La madre Sultana ya intentó hacer eso. En vano. ¿Y quieres saber por qué? Simplemente porque yo no soy una mera criada. ¡Soy la esposa legítima del Sultán Suleiman! Nadie tiene el poder de darme órdenes, excepto el mismo Sultán. Justamente usted no debería oponerse. Son solo órdenes del Sultán. ¡Yo no sigo tus órdenes! Si crees que puedes expulsarme, ¡inténtalo! ¿Qué sucede aquí? Quiero saber por qué discuten. Lo que dice Hurrem es cierto? Sí, lo hice. Hice que encerraran a Gulag, porque cometió un grave error. Él hizo cosas que deben ser condenadas. Aceptó tributos, sobornos y amenazó a la gente. Todos se quejan de su conducta. ¿Y qué sucede si lo está acusando falsamente? Yo no fui la que dijo eso. Hay testigos, puedes hablar con ellos. ¿Qué hicieron las criadas? ¿Por qué las expulsas? La mayoría ya excedió su tiempo de servicio. Creo que lo mejor es que se marchen y se casen. Ella no puede decidir eso. Me sirven a mí. Las expulsaré cuando me parezca. Sultana, está intentando expulsar a Esma. Confío mucho en ella. No puedo permitir que otra persona cuide de mis hijos. Hurrem tiene razón. Tú no puedes dar esa orden, Maidebram. Las criadas de Hurrem se quedarán. La situación en el Harén lo requiere. Pero si la Sultana Hurrem quiere que permanezcan a su servicio, no tengo problema, lo permitiré. Gulag se queda. Oh, no. Sus cargos son muy graves para liberarlo. Sultana, es mentira. Me castiga porque Gulag es mi sirviente. Hurrem, ve a tus aposentos. Te has sobrepasado, Maidebram. Dirigir el Harén es una gran responsabilidad. Y debes saberlo desde el comienzo. No olvides ser justa. ¿Qué sucede, Sultana? Está del lado de Hurrem, ¿verdad? Ten cuidado con lo que dices. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Haré oídos sordos porque Mustafa está aquí, pero mi paciencia tiene un límite. Lo siento, Sultana. Hurrem me dejó tensa, perdí el control. ¿No sabes lo que me está sucediendo? La salud de mi madre está en peligro. Ibrahim no está aquí. Está liderando la campaña. No sé si regresará a mí o no. Estoy muy ocupada para pensar en tus asuntos. No quiero más problemas. ¿Entendido? ¡Fátima! Su Majestad. Trae aquí a Gulag. ¿Cómo lo castigará, Sultana? ¿Cómo está hoy, Su Majestad? Estoy mejor, Mustafa. Y a la mediante, mi madre también lo está. Dentro de poco ella se levantará. A la mediante. Su Majestad, quizás no sea el momento, pero... ¿Qué sucede? A mí me agradaría unirme a la campaña de Ibrahim Pasha con su permiso. Quiero aprender de la experiencia. Ibrahim regresará pronto. Irás con él en la próxima campaña. ¿Cuándo se supone que iré a Manisa? Me dijo que lo hablaríamos pronto. Su Majestad, Príncipe, la Sultana Hurrem está aquí. ¿Qué entré? Disculpe, Su Majestad. Príncipe. Su Majestad. Acércate. Dime qué es lo que ocurre, Hurrem. ¿Por qué está aquí Maidebran, Sultán? ¿Y esa pregunta? No debe vivir aquí. Mustafa ya es un adulto. ¿Cuándo la enviará al Palacio Militar? Ya basta de rodeos. Habla. Ella no puede tomar decisiones que estén por fuera del harén. Y dijo que no se acercaría a mis hijos. No quiero oírlo, Hurrem. ¿No me dijiste que no aceptarías nada y querías lo que quisieras? Ahora puedes hacer lo que quieras. Haz lo que se te antoje, pero entonces acepta la responsabilidad. Eso también se aplica a Maidebran. No se enfade conmigo por hacerle perder el tiempo. Sé que está muy ocupado. Salgamos al jardín y damos una caminata o cabalgamos. Su Majestad. ¿Qué sucede? Iskandar Shalabi está aquí y desea verlo. Dice que es muy urgente. ¿Qué pasa? Retira de Hurrem. Ya hablaremos. ¿Qué sucedió? ¿La sultana Hurrem los envió para liberarme? ¿Qué pasa? Olvídalo, Gulag. Esta vez ni la sultana te liberará. Vuelve al infierno, demonio. Ella no lo sabe. Si no, ya me hubiese liberado. Llévenlo. ¿Qué sucede? ¿A dónde me llevan, Sumul? Hoy serás castigado. Te sentenciarán a muerte y cortarán tu cabeza. ¿De qué estás hablando? No es justo. No quiero morir. Soy muy joven. Eso mismo dije. Rogué por ti. Les dije que aún eras joven. Pero no escucharon. Es definitivo. Pobrecito. Tu juventud desperdiciada. Te cortará en la cabeza. No llores como un niño. Ya está decidido. Te ejecutará. No te preocupes. Aceptaré mi muerte. Lo haré como un hombre. Ya vamos. Espere, tengan piedad, por favor. ¿A dónde me llevan? Muévanse. ¿Llegamos al patio? ¿Dónde estoy? ¿Qué te sucede? Dijiste que aceptarías la muerte con alegría. Cuando me cubrieron los ojos, mi moral desapareció. ¡Maldito fenómeno! ¡Ya, muévete! ¿Qué sucede, Zumbul? Por favor, señorita Firial. Por favor, libéreme. Me cortará la cabeza. ¿Cómo? ¿Quién dio esa orden? No hay de qué preocuparse, señorita. Ya dictaron la sentencia. Quieren cortarle la cabeza. Será lo mejor. Ya deja de llorar. Cateme, el verdugo te espera. Cateme, has dicho que a Lalo maldiga. Su hermano estaba enfermo el otro día y yo envíe un médico del palacio. ¡Qué bastardo desagradecido! Señorita Firial, dile a la sultana Hurray que me salve, por favor. Ya deja de llorar, niña. Zumbul, debes dejarme ir. Escucha, tengo mucho oro. Te lo puedo dar todo. ¿Ya lo escucharon? No se arrepintió y además intenta sobornarme. No, no es un soborno, es un regalo. También les daré a ustedes, guardias. Tengo mucho. Alto, alto. ¿Dónde lo escondiste, Gular? ¿Crees que soy estúpido, Zumbul? Si me dejan ir, te diré dónde está. ¿Cómo me aseguro de tenerlo? ¿Y si escapas? ¿Por qué mentiría en mi lecho de muerte? Primero debes decirme dónde está el oro. Ah, preferiría morir antes. Morirás de todos modos. No puede ser que sea tan malo. Vamos. Suéltenme, por favor, suéltenme. Por favor, suéltenme. No me hagan esto, no es justo. Aún no he vivido lo suficiente, soy joven. Arrodíllate, arrodíllate. Quiero, quiero hablar con el verdugo. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Shh. Cállate. La sultana está aquí. La sultana. Sultana Khurn, por favor, por favor, libéreme. Sultana. Kulag. ¿Puedes irte, Zumbul? ¿Cómo me ordene? Te perdono. Que ala la bendiga, sultana. Que todos sus sueños se hagan realidad. Tengo una condición. Haré lo que me pida, sultana. Lo harás, Kulag. No tienes otra opción. Es cierto. ¿Cómo decirle que no? Esma. Sultana. ¿Oíste algo acerca de Kulag? No tuve noticias de él. Pero oí que sus criadas permanecerán aquí. Lo van a expulsar del palacio. Debemos hacer algo ahora mismo. Kulag. Sultana. Ya cuéntame qué sucedió. Maidebra me permitió quedarme. ¿Y qué te pidió a cambio? Ella me pidió que la espiase. ¿Y tú aceptaste? Tuve que hacerlo. Tendremos que inventar muchas cosas. Esto no se ve bien. El príncipe Mustafa debe irse al palacio militar lo antes posible. Es la única solución que hay para deshacernos de él. Claro que cuando Mustafa tenga que marcharse, su madre va a tener que acompañarlo. Esa decisión depende del sultán, Sultana. No está en nuestras manos. Yo me encargaré de eso. Esta es la única solución que hay. Para deshacernos de Maidebraham, su hijo. Y también de Ibrahim. Ibrahim Pasha ha regresado, Sultana. Sultana, probablemente detenga la mudanza del príncipe Mustafa. ¿Por qué haría algo así? Por el contrario, él quiere que vaya allí. En especial si designan a Mustafa comandante del palacio militar. Sí, pero Sultana, debemos... Lo sé. Déjalo ser. Será considerado su rival. Él morirá por cualquier error que cometa. Además, ya no puedo soportar a Maidebraham aquí en el palacio. Tiene derecho. A sentirse así es demasiado para soportar. Se enteró de que no nos pagó el sueldo. Las criadas están enfadadas. Esto no les gusta. Se compra joyas y seda y pieles. Todos sus lujos están dispersos por el harén, Sultana. Es un caos. Me pregunto cuándo terminará esto, Sultana. Debemos esperar. Esto puede beneficiarnos. Muy bien, Gulag. ¿Qué noticias tienes? Sultana, escuche que la Sultana Hurrem está planeando enviar al príncipe Mustafa y a usted al palacio militar. No tendrá éxito. El sultán no nos enviará allí hasta el final de la campaña. Supongo que pronto conoceremos su decisión. No entiendo. ¿De qué decisión hablas? La Sultana Hurrem está conspirando con alguien cercano al sultán. ¿Quién es? Aún no lo sé, Sultana. No me lo ha dicho. Últimamente ella no confía mucho en mí. Averigua quién es esa persona. Siempre a su servicio, Sultana. Ibrahim Pasha regresó hoy, ¿verdad? Sea quien sea esa persona, no es más poderosa que él. Planea informar de esto, Ibrahim Pasha, Sultana. Debemos tomar precauciones. Que a Lala bendiga. ¿Qué pasa? Gracias.